bueno esta sería la intro del vídeo en realidad la estoy haciendo al final del día cuando estoy retocando las fotos del día de quali hoy día fue un día bastante duro fue un día difícil hizo mucho frío llovió torrencialmente tranquilamente y en algún momento salió el sol para mañana se viene un día difícil en la final del panamericano de descenso en vía langostura la máxima parece que se mantiene en cero grados por lo tanto va a ser muchísimo más frío que hoy día así que bien el vídeo corre ahora les voy a mostrar quién está hecho mierda hoy y hago estoy pésimo en el circuito, me caía a pedazos cuántas veces vomitaste hoy? hoy vomité en el circuito dos veces y en el baño una bueno ahí lo tenemos se ponen nerviosos con los panamericanos me parece si son carras difíciles pero bueno con vómito sin vómito qué tal la foto? no las vi están subidas no? están arriba arriba de dónde? es una gacetilla allá no me mientas ponen el wey ahora sigo ahora sigo aquí tenemos al cazador maroto el intomable bolete acá hay papi, hoy está fácil para cualquier lado contrastado para donde quiera toma cheoc me 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 ¿Qué estáis haciendo, Guasap? ¡Cochino! Bueno, aquí estamos con Guasap, que está viendo la lista de largada ¿Qué se viene de Guasap? Categoría no UCI, del norte inverso de Z a la A, el último de pasar a Argentina Y categoría UCI, tanto Junior y Elite, es de mejora peor Para esta Quali en Ficha Langostura ¿Quién gana la Quali? He visto fuerte a Roger Vieira, güey Roger, Taka, Pedro, Rafa ¿Van cuatro? Bueno, hace poquito no llovía Y ahora sí llueve un poco Lo bueno que en el bosque no llega tanto Pero igual llega Con Guasap, Guasap está un poco más abajo Estamos viendo dónde hacer la Quali Y ya parte en un minuto ¡Buen día, buen día! ¡Buen día! Ya no te quedan hojas No me quedan hojas, güey Ya que tenemos tantas ramitas Vamos a componer con ellas ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, vamos, Juan! Bueno Fabi, ¿qué tal te ha parecido la pista? Está tremenda Muy rota Mucho mejor con el agua que ayer Vamos Kagi, vamos Kagi Concha la de tu madre Sos un animal Aquí estamos con los chiquillos ¿Qué tal Guasa? ¿Cómo va el camino hacia la final de la quali? Está difícil weón Rafa hizo una línea muy buena Y creo que Douglas Vieira pasó fuerte weón ¿Tú Javi? ¿Qué tal? No siento los pies Yo los dedos ni los pies Ni la nariz La hucha ¡Vamos Taka! Buena weón ¡Dale Picha! ¡Dale Picha! ¡Woo! ¡Woo! ¡A ver! ¡Aquí viene harto! ¡Woo! ¡Woo! ¡Listo Lisandro! Bueno Bueno la quali ya se acabó Voy hacia... Casi me caigo Voy hacia la meta No sé cual fue el tiempo más rápido No sé cual fue el tiempo más rápido Hace mucho frío Tanto frío que no siento los dedos No podía disparar Porque no sentía los dedos en las manos Y eso Y eso Está muy 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 duro Si Si muy bueno ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Súper prendido para mañana Creo que Hoy día era el día Para... Para afianzar como los errores Y... Y quedar con unas buenas sensaciones Tuve esos errores Lo cual me deja muy prendido para mañana Para tratar de bajarlo Y... Y llegar a los tiempos de punta Que estoy ahí Cerca Así que al fondo Cuenta hasta acá Cuenta hasta acá ¿Cómo te fue hoy día? Bien Filete Un par de errores al final Pero... Mañana soltarle todo A darle fondo ¿Cómo estuvo tu día? La verdad Muy contento con la bajada Una bajada No rápida Pero bien fluida Un tiempo en 3 minutos Lavado Así que... Bueno Estoy muy contento La verdad ¿Cómo estuvo tu día? Bien Muy bien Una buena bajada Dormí muy poco ¿Quieres que diga la gente Porque dormí muy poco? ¿Por qué? No se puede publicar Jajaja Bien ¿Qué se espera para el día de carrera? Vamos con eso mejor Lluvia, 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 lluvia Hoy Mañana Mega Grip Todo perfecto Eso Los 3 breeders tempranos trabajando Chao Vamos, dale Aquí estamos con Kitu Que va a contar de que... Cómo estuvo su día Y qué se viene para... Vámonos Dale ¿Qué se viene para mañana, Ridiculo? Eh... Mañana una carrera recopada Bien Econ Grip Tell me About your day It was a fantastic day You know The weather wasn't the best But I think the course really improved By the weather conditions Uh... And Uh... No one... Uh... No one was really affected by the weather And The top riders still Uh... Were on top And that's what we're after Uh... So it was an excellent day Uh... And we hope for uh... A better day tomorrow Tomorrow Yes, we'll be better Okay More snow Let's go Thank you very much In snow Thank you Thank you